Como siempre, recibir a mi hermano siempre me deja muy contento, son momentos que no podemos vivir constantemente y son momentos que tratamos de disfrutar mucho en familia, de estar los cinco reunidos y gracias a Dios regresó con las manos llenas y muy contento de volver a tener a mi hermano en casa, la verdad pues ya no sabíamos que teníamos taquicardia, me había tomado ocho cafés para no dormirme y al rato ya los cafés eran negativos, ya estaba así como histérico pero muy contentos, muy motivados, muy felices, lo más importante que sea un buen chavo, que me impresionó más de la carrera cuando termina y le dedica ante los medios de comunicación a nivel mundial, la carrera a la Frida, a su perrita, entonces todas esas muestras es lo que más me gusta, la calidad humana de él, que no pierda eso, su sencillez, su calidad, su toque latino, su toque mexicano, eso es muy importante porque lo demás es muy peligroso, conocemos ese mundo y es muy delicado, hay que cuidarlo mucho, que mantenga los pies en la tierra, que sea un buen mexicano y que mejor que un buen hijo. Caramba, pues yo creo que si no es por Telmex no tendríamos este sueño, ustedes lo saben, o sea, el apoyo de la escuadrilla Telmex, el apoyo de Telmex, el apoyo de Carlos Slim, que lo firmó y lo adoptó desde los 12 años hasta el día de hoy, lo llevó desde los Go-Karts hasta la Fórmula 1, ¿qué más le puedo decir? Sin Telmex este sueño no sería realidad. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a todo mi país por todo su apoyo, todo el cariño que he recibido, la verdad que estoy feliz ya de estar de vuelta en casa, disfrutar un poco a mi familia y bueno, la carrera fue una carrera, como la vieron, muy complicada, muy difícil de mantenernos en pista, lo logramos, tuvimos un resultado y a seguir trabajando, es la segunda carrera de la temporada y esperemos que podamos seguir con un buen ritmo, obviamente va a ser muy difícil esperar algún otro podio porque este podio fue en unas circunstancias muy difíciles, muy diferentes a lo que es una carrera normal, entonces nuestro objetivo siguen siendo los puntos y hay que tener los pies muy bien en la tierra para no perder de vista nuestros objetivos y ir por más. Gracias a todos. Les mando un saludo a todos mis amigos de Escudería Telmex.